Bienvenidos, bienvenidas, manolitas, manolites, manolitis, manolitos y manolitos a este ratito a la fresca. Hoy, desde Madrid, desde mi antiguo barrio, tengo que decirlo, en una casa que mola mogollón, mogollón, ¿verdad, mencí, compañera? Yo me quedaba aquí a vivir. Nos hemos quedado. Flipadas, es como la casa de los sueños de muchas de nosotras y aquí estamos con dos manolitas súper artistas. Tenemos a una fotógrafa y a una artista plástica que se llaman Carol Renó y Mónica Pascual. Bienvenidas a manolitas a la fresca. Gracias, manolitas. Muchas gracias. Bueno, conocemos a estas manolitas porque son primas, primas hermanas de nuestra manolita de honor, Victoria Vicky Mamgar, que ya sabéis que muchas veces hablamos de ella porque es una parte activa de las manolitas y porque nos presenta a muchas manolitas muy interesantes. Porque gracias a ella hay una red. Estamos extendiendo los tentáculos de las manolitas. De mujeres guays. Así que, pues estamos aquí hoy para hablar con estas dos pedazos de mujeres que además de artistas son también mamás y muchas otras cosas. Y además, en el caso de Mónica Pascual, ella es de pueblo. Y lo digo porque yo también soy de pueblo. Eres de Palencia. Soy de Palencia, de un pueblo que se llama Villamuriel de Cerrado. Pues ya sabéis que yo soy nada centralista, que vivo en el Mediterráneo y que me encanta hacer política de fuera. De fuera. Que los de fuera también salgan en las cosas. Que las de fuera también existimos, no solo en Madrid. En fin. En este caso, Carol y yo somos de Madrid. Sí. También somos de otro pueblo, que en el fondo Madrid es un pueblo venido a más. Eso es. Hombre, Madrid es un pueblo aglutinador de pueblos. No voy a decir lo que diría aquella. Dejémoslo ahí. Puntos y tres segundos. No vamos a dejarlo en el aire porque, en fin, además estamos en la paña electoral y no, no, no. No, por favor. No vamos a entrar. No vamos a entrar, no. Pues, bueno, en primer lugar, yo creo que lo guay sería que nos contéis, primero una y luego la otra, como vosotras queráis, pues un poco el recorrido que habéis hecho, porque creo que la maternidad, en alguno de vuestros casos, si no en los dos, os cambió la vida y de repente, pues, dijisteis, pues, casi que voy a hacer, me voy a dedicar a otra cosa que me gusta más. ¿Me quitas tú? Me toca a mí. Como que la... Bueno, pues, en mi caso, sí, la maternidad fue un tsunami tan brutal, una implosión que me llevó a cambiar mi vida. Yo soy ingeniera de formación, durante toda mi vida seguí un camino más o menos que yo pensaba que estaba establecido, y tuve la suerte o la mala suerte de ser buena estudiante, entonces, bueno, pues me orienté por la ciencia, luego estudié en ingeniería, y la maternidad fue una sacudida tan brutal que me abrió como una puente, una puertecilla al interior, y yo siempre cuento que yo cuando era pequeña quería ser escritora, quería ser fotógrafa, quería ser directora de cine, y ¿qué hice? Una ingeniería, todo muy coherente. Muy, muy lógico. Exacto. Son historianos, ¿verdad? Verdad. Sí, la verdad es que es bastante habitual, ¿no? Y yo creo que es bastante generacional, además, pero en el caso de las mujeres... En nuestra generación, la cantidad de casos que hay de... Dedícate a algo con salidas. Eso es, eso es. Eso marcó una generación que es la nuestra, que se ha llevado, lo decimos siempre, y no me cansaré, y desde que soy una intensa, me canso menos. Quiero decir, las X, hemos ido abriendo puertas, y no solo nos han invisibilizado, sino que encima nos hemos tenido que comer un montón de cosas, como la salida del mercado laboral, y luego darnos de bruces con una maternidad que nos expulsaba del mercado laboral, y de repente hacer una transformación personal en la que hemos dicho, joder, si yo no quería hacer esto, ¿yo por qué soy ingeniera? ¿Por qué soy técnico de laboratorio? ¿Por qué soy lo que sea? ¿Por qué soy delineante? Si yo lo que quería hacer era otra cosa, pues aquí estamos, aquí estamos en estos momentos. Eso es, y en mi caso la maternidad fue eso, fue de alguna manera el volver a reconectar con todas esas cosas que yo tenía adentro, también con aquellas cosas que uno se dedica como a enterrar debajo de la alfombra, lo que llaman la sombra, pero también descubrí muchas otras cosas que es como que no conseguía volverlas a encerrar, me empezaron a brotar, y en mi caso no fue con la primera maternidad, sino con la segunda maternidad, que ya tuve la crisis del petardazo, y decidí hacer una serie de cambios en mi vida, entre ellos cambiar mi trayectoria profesional, y bueno, pues de la ingeniería a la fotografía, fue un salto un poco raro y un poco loco, y bueno, pues de esto va a ser ahora 10 años, que nació mi segundo hijo, y fue cuando decidí hacer el cambio, y desde entonces, pues bueno, desde formarme a empezar a coger cierta experiencia profesional, a moverme, todo esto con dos criaturas, y una tercera que me vino de camino, una pandemia, bueno, en fin. Sí, sí, o sea, no lo hicimos cuando teníamos 15, 20, 25, que era el momento para desarrollarse, y sin embargo lo estamos haciendo, criando, y tal, más que nada, porque... Sí, casi, vamos, yo a mirar a las puertas, casi de los 40 me pido. Claro, es que nuestra realidad también ha sido tan aplastante, o sea, nos vendieron esa moto de curra, estudia, vas a tener un trabajo fijo para toda la vida, cómprate tu casa, y nada de eso ha pasado en la generación X, y las que vienen después, lo tienen mucho peor. Sí, pero no tienen... Es lo que hemos hablado más veces, ¿no? Quizás las generaciones que vienen posterior ya tienen otras visiones de vida distinta, y los planteamientos... Sí, es que ya no se plantean... Pero a nosotras nos vino directamente, es decir, nuestros padres en general y madres... No, 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 pero eso no eres tú, es que yo lo que ni... No eres tú, soy yo. No sos vos, sos yo. Pues verdad, eso. Pero es verdad que nosotras veníamos de un ejemplo que era ese, ¿no? Que era, nuestras madres estaban en casa, bueno, en algunas, ¿no? Pero bueno, si eran, una familia muy tradicional, estudia, trabaja, metete en una hipoteca, tendrás una casa... De hecho, nuestro futuro pintaba mucho mejor que el de nuestras madres, porque nosotras además íbamos a poder trabajar. Claro. Nada de casa. Nadie pensó... Son eso. Son independientes. Nadie pensó, tú que no vas a ser ama de casa porque vas a tener un trabajo remunerado fuera de casa, vas a tenerlo todo, vas a ser madre, vas a tener un alcasoplón, la casa, el apartamento en Torrevieja, el coche, el chalé, no sé qué, no sé cuánto, y cuando nos dimos cuenta dijimos, vale, claro, y ahora todo el trabajo que hacían nuestras madres, ¿quién me lo hace a mí para hacer todo eso? Pues no, la doble, la triple jornada es en lo que estamos, así que, pues eso, muchas de nosotras nos encontramos con el hostiazo de la maternidad y de repente dices, pues voy a hacer lo que he venido a hacer al mundo, y fue un poco ese caso. Y en el caso de Mónica, no es así. No es así. Yo decidí estudiar Bellas Artes, yo sí que estaba dispuesta a morirme de hambre. Estaba dispuesta. Estaba dispuesta. Y estuve muchos años trabajando y viviendo de la pintura, de la escultura, de mi trabajo. Pero cuando llega la maternidad, pues, revolución total. Tengo que ir apartando un poquitito el tema de mi tiempo de trabajo en casa y dedicárselo a mi primera hija. Esto se junta con la crisis del 2008, que ahí toda la gente que nos dedicábamos un poquitito a ese trabajo, pues, vimos que de repente dejábamos de vender o se vendía menos y preguntabas a unos y a otros. Y tú, entonces, te reinventaste ahí un poco a lo Madonna para buscar un lugar donde poder seguir comiendo. Y yo, en principio, la he chacado un poquito a la crisis. Pero ya luego fui viendo que con mis hijas, porque luego vino una segunda, a los dos años, y tuve que ir dejando mi trabajo porque no podía atender a todo. Hubo un momento, que fue un punto de inflexión, donde dije, Dios mío, adiós Mónica. Y vi cómo salía por la puerta cuando entró mi hija Manuela, que es una Manuela auténtica. ¡Hombre! Una Manuela en potencia. Y al entrar ella, pues, la casa en la que vivíamos, por el tamaño que tenía, tuve que sacar de la zona de mi trabajo el caballete. Y aquello fue un hecho que es una tontería, a lo mejor os puede parecer, pero fue... A mí me parece una tontería. Sí, fue como muy... Hablemos de mi niño. Y anduve ahí unos años. Bueno, creo que mi última exposición, de hecho, la hice estando embarazada de Manuela. Y ya, a partir de ahí, me dediqué a ellas. Pero en esa rabia de, tengo que seguir creando y tengo que seguir haciendo, es verdad que en estos años he montado varias empresas de diseño, de ropita, de... Pero yo lo que necesitaba era volver a coger brochas, volver a esculpir, volver a lo mío. Y hace unos años, pues, estando con mis hijas una tarde haciendo cosas, una de ellas dice... Ay, espera, deja mamá, que está trabajando. Y dije, oye, qué bien, se han situado en el mundo. Y ya no era mamá, dibújame, mamá, hazme o tal, ¿no? Y entonces, ahí, ese día dije, ya. Ya tenía el espacio y ya estaba viviendo en este espacio. Y dije, ahora es cuando voy a montar mi taller. Y a la mañana siguiente empecé ya a sacar a ta, 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 ta. Y luego, además, he tenido suerte, me han ido las cosas más o menos bien, rápido, con alguna galería. Bueno, que he podido volver a entrar. Pero con un cambio brutal. La paleta me había cambiado. El hecho de la maternidad había hecho que mi pintura se transformara totalmente. Y claro, yo solo lo sabía. Eras otra pintora. Era otra Mónica, con otra paleta, con otras formas, con otras necesidades. Con esa cosa que tenemos las madres de que somos capaces de transformar todo lo negativo en positivo. El hecho este de, yo creo que te lo comentaba a ti, a las, cada tres horas, teta, 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 ¿no? Y tú, ay, te levantabas y en el momento te daba, estabas como, jo, qué rabia. Y al segundo de tener a la niña encima era lo mejor que te estaba pasando, ¿no? Y eso lo vas haciendo durante toda la maternidad, transformar todo lo negativo en positivo. Y me di cuenta que en mi obra me pasaba eso. A la hora de escribir, pues me salían todo, cosas muy positivas, muy amorosas, muy... Y en las que, sobre todo, subrayaba mucho la necesidad de quererme yo a mí como mujer, como persona, como... Y eso no lo hacía antes. Y mis colores alegres y tal de ahora no son los que utilizaba antes, que era mucho más serena, mucho más templada, más calmada. O sea, esta revolución de la maternidad, en mi caso, se ha visto reflejada en mi obra mucho, mucho más. Es que yo creo que la revolución interna que vivimos en la maternidad, si te dejan explorarla, cuidado, porque hay mujeres que viven esto como muy hacia adentro y no lo pueden compartir, porque la maternidad es una parte de soledad, ¿no? Y brutal. Tremendo. Y que si además todo esto que te ocurre, que de repente es como una salida de tu yo interior y que quieres reconectar con aquellos deseos o con tus deseos más primarios, si no te permiten sacar eso, es todavía más frustrante, más dañino y tal. Pero cuando consigues decir, no, es que esto me recoloca en el mundo y me pone donde yo quiero estar, la posibilidad de reinventar y la creatividad que surge a partir de ahí, es radicalmente distinta a lo que era anteriormente. Si te permiten y si te permites tú también a ti misma, porque es verdad que te descoloca tanto, que a mí me pasó eso en mi primera maternidad, aquí no ha pasado nada. No quiero que se me note, porque la sociedad también es un poco lo que te pide, que no se te note por fuera. Vuelve a tener el cuerpo de antes, vuelve a tu ritmo laboral, vuelve a salir con las amigas, vuelve a viajar, vuelve con tu pareja. Es como, aquí no ha pasado nada. Has sido madre, pero como si no lo hubieras sido. Y también es una elección a veces de, no, no, aquí no ha pasado nada. También el atreverse, es verdad que los condicionantes externos son muy importantes, pero también un poco la valentía de mirar a este jaleo que tienes dentro y decir, porque tú decías, oye, y lo que decía Mónica, voy a transformar todo esto en algo bonito, ¿no? En algo que me haga bonita a mí también en esta nueva faceta que yo tengo como mujer, en esta mujer 2.0, ¿no? O 3.0, o las que sean. O los puntos ceras que hagan falta. Porque además esto ocurre, yo creo que con una intensidad muy diferente, en las que son madres, o somos madres, pero es verdad que las mujeres a partir de los 40, y esto también lo hemos hablado con el tema del climaterio y la perimenopausia y tal, también hay una revolución ahí, brutal. Que vuelves a ti. Que vuelves a, exacto, es cuando vuelves a decir, un momento, es que llevo mucho tiempo dispersa estando en todo lo de fuera, y estoy descuidando lo que hay aquí dentro, ¿no? Y vuelvo a habitar mi cuerpo y a decir, pues espera que tengo yo cosas que hacer todavía en el mundo, y tengo que coger las riendas. Yo creo que son como dos momentos, ¿no? Yo es verdad que no soy madre, pero sí que es verdad que hay un momento cuando cumples, o por lo menos a mí me ha pasado, ¿no? Pues eso, sobre todo cuando ya te llega la menopausia, he tenido una menopausia precoz, y sí que es verdad que de pronto te ves con 45, 50 años, que de pronto, pues un poco lo que vosotros decíais, ¿no? Cuando te conviertes en madre, ¿no? Que de pronto es como, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida realmente? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Quiero hacer lo que quiero hacer? ¿Esta es la vida que quiero llevar? Y ahí hay como un momento de ruptura, ¿no? Que sobre todo porque yo creo que además empiezas a reconectar contigo misma, ¿no? Es como empiezas a decir, bueno, pues a quererme más. Es verdad que yo creo que la menopausia en ese sentido, sobre todo cuando ya terminas, cuando ya la has pasado, porque sí que es verdad que los momentos previos y tal, pues pueden ser como un poquito así de aquella manera. Pero sí que es verdad que por lo menos en mi caso cuando ya la has pasado, de pronto es como que te encuentras con un... O sea, de pronto como que te paras y miras tu vida y dices, oh, pues esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero hacer. Y vas poniendo un poco en la balanza realmente las cosas. A mí, o sea, a mí me parece que lo que trae mucho es claridad. Sí. ¿A que sí? O sea, es como, vais a empezar a dejar de tocarme las narices, o sea, voy a empezar a no aguantar tanto. Efectivamente, sí. Y a tener, y como empiezo a tener ya más claro cuál es mi sitio, dónde estoy y quién eres tú, pues... Pero fíjate, yo creo que un poco lo que decía Karol, que es a quedarte a ti misma, es decir, a poner en primera persona, a ponerte tú en primera persona. Es decir, todo lo que hay en tu entorno pasa a un segundo plano que realmente eres tú, lo importante en tu vida. Que luego lo compaginarás con la familia, con los amigos, con la pareja, con el trabajo, con lo que sea. Sí. Además es que en esos años, o por lo menos mi experiencia me dice esto, yo en estos años en los que los primeros diez años de ser madre, ¿no? Bueno, pues estás tan volcada que no sabes ni que existes, de repente un día te miras en el espejo y dices, uy, ma, ¿qué te ha pasado? Esta señora que está ahí al otro lado, me suena a su ojos, pero no... Y en esa falta de haberte dedicado tiempo a ti, cuando te empiezas a reconocer y dices, bueno, espera, quieta. Yo además ahora voy a elegir con quién paso el tiempo, cómo lo paso, a qué le hago acaso, esto me la suda. O sea, y empiezas a elegir una serie de cosas que antes es que no te lo permitías. Y ahora dices, bueno, quito, cuidado. Que yo lo que quiero, yo en mi caso, lo que quiero es estar tranquila en la vida. Yo quiero vivir tranquila, no quiero aguantar tonterías de nada, de nadie. Entonces, que, venga, otra cosa, pero yo que nada me afecte, que mi calma no se perturbe. Que nadie perturbe lo que he construido hasta ahora y lo que quiero mantener dentro de mí, y lo que me da paz y lo que me hace estar bien. Y verbalizas, y hablas de manera mucho más clara con tus amigas, de repente dejas de impostar algunas cosas sobre el ser madre, ser pareja, ser... Hablas de manera tan clara y dices, venga, se acabaron los simulacros. Mi vida es así. Una cosa que acabas de decir tú, que por ejemplo a nosotras sí que nos pasó, que es recuperas tus amigas. Sí, porque sí que es verdad que hay un tiempo en el que, o bien porque estás en pareja, o bien porque tienes niños y tal, como que de pronto abandonas. Y de pronto hay un momento que de pronto, como que, no sé si vuelves a echar de menos, pero como que necesitas ese acompañamiento con amigas, con mujeres, con las que compartir, con las que establecer una relación desde otro punto de vista, mucho más natural, mucho más abierta. Esto es lo que me pasa y no tengo por qué impostarlo. Yo creo que eso también es importante. Hablas con mucha más claridad porque tienes más claro qué es lo que te pasa. Tienes más claridad mental. Eso es así. Y aparte de eso, yo creo que también el colocarnos en ese lugar es una preparación para lo que... O sea, yo creo que tiene mucho que ver con que se acaba nuestro ciclo fértil, con que se acaba la etapa de la maternidad. Lo que pasa es que tal y como está el mundo, se ha dejado tanto tiempo la maternidad, que ahora maternamos casi cuando tendríamos que estar empezando a preparar. O sea, cuando estamos con la menopausia y tal, que estamos preparando nuestro cuerpo para envejecer. Y yo creo que hay una parte, o sea, esa racionalidad y esa claridad tiene una parte de que directamente ves que, bueno, pues es que ahora empiezo el camino de cuidarme porque el siguiente paso ya no es cuidar a los demás, es empezar ese camino hacia el envejecer y hacia tal. Y por eso es importante la relación con iguales, la relación con otras mujeres que anteriormente, pues unas por la maternidad y otras porque nos enseñan a volcarnos tanto en lo laboral, que es como que si no eres madre tienes que tener una carrera prolífica, fantástica, viajar, hacer de todo, porque si no es como que no te has realizado. Entonces, el llegar a este punto nos hace también poner los pies sobre la tierra, quizás, ¿no? Sí, totalmente. Y luego lo que decía es un poco al hilo de Mamagazín, de Vicky, de estas redes que se crean entre las mujeres. Yo hablo muchas veces con ella, que yo, sobre todo la red que ella ha tejido alrededor de Mamagazín, para mí es como una telaraña de hilo violeta, como esa historia que dicen de que todas las personas estamos conectadas por un hilo rojo. Bueno, pues yo creo en el hilo violeta que nos conecta a las mujeres. Y justo es como que durante años tejemos, si ves a las chicas jóvenes que van por la calle en grupos muy grandes y luego de repente empezamos a ser como unidades, ¿no? O de A2 o de A3 te vas aislando. Por eso de tejer a otra cosa que te han dicho que es mucho más productiva. Y cuando llegas a estas edades, que algunas nos pillan climatéricas con niños pequeñitos, como es mi caso, por aquello de que retrasas la maternidad, en mi caso es que la he alargado un montón. Sí, porque claro, tengo una de 14 y el pequeñito de 5, o sea, pues... Pero te pilla ya con el cuerpo que te está saliendo ya el hilo violeta este y lo que quieres es conectar con otras mujeres que te ayudan también a tirar de todo lo que tienes dentro, ¿no? Y a mí me parece un momento mágico. Yo había visto hasta hace poco todo lo relacionado con la menopausa, con el climaterio, como esto no va conmigo porque todavía me queda mucho. Y además era como un horizonte oscuro, feo, ¿no? Y de repente me he empezado a dar cuenta que es un horizonte luminoso, que tiene otra crisis vital en el buen sentido de la palabra, de conectar con otras mujeres, de conectar conmigo. Y me parece súper bonito y esperanzador, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho, que si no te importa, cuenta tu teoría de las mariposas. Es que claro, tiene una teoría que es buenísima y que explica perfectamente esto, que creo que es lo que nos pasa a todas las mujeres. Teoría de las mariposas. De los caracoles y de las mariposas. Pues cuéntanos. Pues nada, esta teoría de andar por casa, que para mí los hombres durante toda su vida, me parece que son como unos caracoles que se dedican a construir sus caparazones, en los que según van pasando los años se van encerrando cada vez más en sí mismos, ¿no? Esto lo hemos hablado también, ¿eh? Que ellos van hacia adentro. Eso es. Y nosotras llega un momento que hacemos flash. Eso es. Y nosotras somos unas mariposas, ¿no? Que somos durante muchos años, también por la educación que recibimos, somos como una especie de larvas. Y les salimos como miedosas, con complejos. Tenemos miedo de salir al mundo. Pero según van pasando los años, y sobre todo en esta edad que tenemos, vamos empezando a desplegar las alas y ya nos ponemos al mundo por montera y, al revés, hacemos cosas que nunca pensábamos que seríamos capaces de hacer, ¿no? Entonces, claro, es un camino en el que nos vamos desencontrando también. Es que, sí, total. En la adolescencia tenemos amigas y somos uña y carne. Llega la etapa laboral y de pareja y tal, y nos desconectamos del resto de mujeres. Y cuando llega la maternidad y ya la perimenopausia o climaterio, entonces es como de repente vuelves a sentir la necesidad de volver a conectar y, además, haces vínculos como mucho más libres que en la adolescencia, pero más respetuosos. O sea, más libres, más respetuosos, pero, además, les das un valor igual de importante o más, incluso. Sí, sí, mucho más, sin lugar a dudas. De hecho, creo que desconectamos del mundo masculino, o sea, empezamos como a desconectar del mundo masculino y a decir, bueno, vosotros es que seguís ahí y no queréis daros cuenta de determinadas cosas, pues ya me voy yo con las que están haciendo el mismo proceso que yo, que estamos evolucionando. Claro, de hecho, yo ahí sí que os diría que en el caso de la maternidad sí que hay una ruptura con lo masculino, ¿no? Y a pesar de que vivimos cada uno como en cajas de zapatos aisladas las unas de las otras, sí que empezamos a crear redes entre madres. Nosotras mismas nos hemos hecho amigas a raíz de nuestras hijas que iban al mismo colegio, ¿no? Entonces, ese es el primer acercamiento que tú tienes a las mujeres que no son de tu entorno, sino de otro. Y, evidentemente, según van pasando los años, te vas alejando más de lo masculino y acercándote más a las mujeres y decir, oye, yo he hecho de menos estar en contacto con mujeres, ¿no? Y ya, por supuesto, con una experiencia vital que lo que tú decías. Ya no tienes esas amistades de compromiso que tenías en la adolescencia, de que estás aquí porque eres mi amiga, porque te ha tocado aquí. Ahora te eliges. Total. Y, además, pierdes poco el tiempo. O sea, cuando ves que no... Sí, efectivamente. Eso es. No tengo tiempo yo para... Sí, sí, en mi tiempo lo voy a invertir bien en buena gente, en gente que me guste, gente que le guste yo también, ¿no? O sea, donde notes que hay una conexión sin tonterías. Claro. Pero es muy buena la teoría de hoy, ya me gusta. Porque es verdad que, al final, es verdad que los hombres se van metiendo mucho más en su caparazón y es verdad que nosotras les pagamos. Y, de hecho, yo creo que es el problema que hay muchas parejas que se rompen en esa época porque estás en dos puntos completamente distintos. No es porque no haya amor o porque no haya... No, simplemente es que tú estás en un punto en el que no has ido avanzando y yo estoy en otro lado completamente distinto, ¿no? Porque a ellos también es que les cuesta mucho el... Yo no sé por qué... Bueno, no sé por qué. Supongo que la presión externa, la carrera laboral, el tal... Pero se van encerrando, se van encerrando y, además, es que ni se dan cuenta. Porque muchas veces, cuando les hablas de esto, es como... No, no, yo creo que no estás igual, o sea... Claro, pero porque nosotras les seguimos abriendo al mundo. Claro. Eso se ve luego muy claro en aquellos hombres que no tienen pareja, cómo se encierran cada vez más en sí mismos. Porque somos muchas veces nosotras las que les abrimos al mundo, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas que está habiendo hoy en día con los chicos jóvenes que se desarrollan en el mundo tecnológico, tienen poca relación con las mujeres a nivel real, lo que ocurre es que cada vez están más desconectados. Bueno, si os cuento lo que me pasó el otro día con un taxista, flipáis. Entonces, me dice el tío que, o sea, me vio entrar y debió ser que vivió el percal y me dijo, ah, está, me voy a... Y me empieza a decir que, como está el mundo, tal, ¿por qué vamos a acabar mal? Porque ya no va a haber ni relaciones, ni pareja, ni matrimonio, ni nada. Porque, mira, tengo un amigo que se ha comprado una muñeca. Y yo, sí. Y se ha comprado una muñeca y no sé qué. Y le dije, Xena, no, era valenciano. Xena, no, que es que eso no habla. Y le dijo el otro, pues claro, ¿para qué quiero que hable? Pero es que esto está... Es una chiste, tío. Es una chiste. Pero es que esto está calando. Esto está calando. O sea, tíos que dicen, es que yo ya no quiero una tía que me hable y que me haga perder el tiempo. Yo solo quiero parar una cosa. Con lo cual... Tú que siempre eres tan positiva con el futuro que no es. Yo, a ver, yo sigo... Absolutamente. Yo sigo diciendo que el tema de... Que haya hombres modelo de nuevas masculinidades es súper importante para que la gente joven diga, se puede ser hombre y no ser un cafre. Se puede ser hombre de otra manera. Y un hombre respetuoso consigo mismo, porque es que además, en realidad, van a ser respetuosos con ellos, con su yo interior, no con desempeñar o performar un rol de masculinidad hegemónica que lo único que hace es frustrarles la vida. Exactamente, al primero que les daña es a ellos mismos. Porque el que se compra una muñeca es porque es una persona incapaz de generar un rol social. O sea, un tipo de vínculo. Nada, o sea, pues eso. Entonces, claro, nosotras a lo mejor lo hemos visto en nuestra generación con tíos que ya son bastante más mayores, porque ellos se han socializado antes y han tenido vínculos, y han tenido vínculos con mujeres, porque yo recuerdo que cuando nosotras éramos jóvenes salíamos todos juntos. Ahora cada vez salen como más separados y solo se juntan para que se junten. Jo, yo tengo una visión un poquito más positiva. Positiva. Sí, claro. A ver, estamos rodeadas de señoros, ¿eh? O sea, están 40% de señoros, 40% de cuñados, pero ese otro 20%, que es gente maja, tíos majos, tíos con ganas de comprometerse, que no hacen una diferencia de mis labores, tus labores. Que a los hay los. Los hay, y yo creo... Los señores que se revisan a sí mismos de dónde vienen, cómo les han educado y cómo también les está afectando la masculinidad a ellos de esa manera, ¿no? Entonces, yo también, es verdad que aunque haya solo ese 20% y tengamos que tragar ese 80%, pero solo por ese 20% que se ha desarrollado en los últimos años, que espero que no acaben en caracoles. Por eso, claro, por eso digo, por eso, claro, ella me dice que tú eres muy optimista. Yo creo firmemente que ese tipo de tíos que se revisan y que tal, tienen que ser más públicos y se les tiene que dar más presencia, porque son un modelo para nuestros hijos. Sí, pues ahí está el que nosotras hagamos visibles que esos existen. Sí, sí. O sea, hay que tachar a los señores. Más que tacharlos, ignorarlos. Ignorarlos, efectivamente. Los discursos sociales se centran en las cosas negativas, pero no por negativas, sino que le damos como mucha voz a precisamente fenómenos que deberíamos ignorar. Ignorar, efectivamente, el fascismo o como este tipo de... Bueno, de hecho, en Las Manolitas tenemos algunos seguidores que son nuevas masculinidades, deconstruyendo masculinidad, mi masculinidad, deconstruyendo masculinidades, masculinidad subversiva, tal, que joder, que nos siguen y que es digno de mención. Se les agradece, se les agradece. No, y que yo considero que es que, como no cambien ellos, por mucho que nosotras nos empeñemos... Bueno, es una labor de dos. Claro. Ellos tienen que hacer su trabajo y nosotras el nuestro. O sea, que es que no hay... Porque es que no podemos crear un gueto femenino y feminista donde vivir nosotras protegidas, porque al final tenemos que vivir... No, no, es que más... Y es lo que tiene el movimiento feminista, que precisamente lo que quiere es la igualdad para todos, para mujeres y para hombres, y es integrador. O sea, yo creo que es un desafío que tenemos el integrarles y el integrarnos nosotras con esas nuevas masculinidades, con una sociedad nueva, ¿no? Yo también soy optimista. Sí, yo creo que hay que subrayarlas, que hay que potenciarlas, que hay que hablar de ellas. Sí, de hecho, como madres, además, también una sabe que tiene esa responsabilidad entre las manos. Yo tengo dos hijos y tengo una hija, y yo sé que tengo en mi mano y todas las madres y todos los padres y en general toda la sociedad, a las personas del futuro, ¿no? Y yo creo que también es esperanzador y es bonito pensarlo así. Somos muy inocentes y muy naifes nosotras dos. Bueno, hemos hablado muchas veces de que la polarización en la que vivimos nosotros hoy en día también se está extrapolando a la infancia y a la juventud, ¿no? O sea, no es raro que en los institutos haya una polarización y haya antifeministas y feministas, porque, claro, es que los adultos estamos en sexualización y es un reflejo. Al final, educamos como pensamos. O sea, somos transmisores de ideología. Por lo tanto, si nosotros estamos polarizados, pues, pero, claro, sí que es verdad que va a haber adolescentes como muy feministas y se van a tener que enfrentar a compañeros o iguales radicalmente opuestos. Y esto es un panorama que les hemos creado un poco nosotros. Bueno, es una lucha que existe desde siempre. Claro, sí, sí. O sea, que van a tener que seguir porque falta mucho para conseguir una igualdad real, entonces van a seguir con esta lucha, pero que yo creo que sí que se han conseguido muchas cosas. Sí, porque con cada paso del feminismo siempre hay una reacción antifeminista. Sí, ahora mismo estamos en una reacción de manual. Sí, sí, es total. O sea, eso es así. Yo te quería... Habla tú. Habla tú. Yo quería preguntarte a ti un poco cómo has visto el panorama artístico, en tu caso, de, digamos, la primera época a esta segunda. Es decir, ¿realmente has visto que el papel de la mujer, en tu caso, no sé, más o menos cómo gestionaste en su primer momento, pues, el tema de hacer exposiciones y demás, en esta segunda etapa, ¿realmente ves que ha cambiado de alguna manera la visión hacia la mujer en ese sentido, un poquito como lo has vivido? Mira, yo en mi época anterior, que es hace 10 años aproximadamente, 10, 12 años, pues sí que es verdad que era más difícil hacerte un hueco como mujer, que creo que ahora. Pero en este trabajo pasa algo que no pasa a lo mejor en otros. En este trabajo, cuando vas cumpliendo años, esos años te dan como cierta seriedad. Entonces, como que eres más creíble, ¿no? Porque también es verdad que no es lo mismo una persona que trabaje con 20 años que con 50, que si yo voy a invertir en tu obra con 20, bueno, a ver, este está trabajando ahora en esto, pero a lo mejor dentro de 10 años se pone a dar clases, se pone a no sé qué, no sé cuántos, y esta obra pierde todo el valor. Sin embargo, si una persona está con 50 años trabajando, se entiende que ese trabajo va a seguir desarrollándose, va a seguir creciendo, va a evolucionar, y esa inversión va a estar bien hecha. Desde el punto de vista de la mujer, yo antes lo veía más complicado que ahora, pero creo que tiene que ver mucho con el tema de las redes sociales. He flipado en la vuelta el mundo de Instagram. Bueno, es que yo todos los contactos, todos los trabajos que me han salido, los encargos, los lugares en los que estoy trabajando con ellos, ha sido a través de Instagram. Qué guay. Cuando me meto de nuevo en este mundillo y empiezo a tirar un poco de agenda, todo lo que yo había tenido de antes, es que era volver a partir de cero, no valía para nada. Y entonces, en este mundo, yo creo que ahora esa apertura nos favorece igual a los hombres que a las mujeres. Y no noto esa diferencia que sí que notaba antes. Pero la edad me ha dado también, creo que tengo cierta ventaja. Bueno, eso está bien, que por lo menos en una profesión la edad sea un valor, porque debería ser, o sea, yo creo... Claro, yo creo que mezclar gente junior con gente senior es un... Para mí, crear equipos así sería una maravilla, pero no entiendo por qué, cuando cumplimos determinada edad, y sobre todo las mujeres, pues es como... que ya no vales, ya no vales, ya te quedas fuera del mercado laboral. Que este es otro drama que sufrimos las madres y mujeres mayores. Porque no solo las madres, porque cuántas mujeres, a partir de los 40, de repente hay una reconversión, una reestructuración, lo que sea, y acaban en la calle, a una edad, pues que ya es una... Luego es muy como jodido, que ya te quedas fuera del mercado laboral. Porque yo a mí, tengo un amigo que me dice que... Es que, claro, te saliste del mercado laboral, digo, a ver, es que tampoco te lo pone muy fácil el mercado laboral cuando tienes una hija de alta demanda y necesitas determinadas cosas. Pero bueno... A mí me pasó una cosa cuando tuve a mi hija, a mi segunda hija, que yo estaba trabajando en varias universidades. No tenía jornada completa en ninguna, o sea, picoteaba. Y en una de ellas, cuando me fui a incorporar de la baja maternal de mi hija, me dijeron que no me renovaban porque las madres de dos hijos son muy problemáticas. El director de departamento justo estaba embarazada su mujer a la vez que estaba yo y también de su segundo hijo, a él no le afectó en absoluto. O sea, a un hombre, pero a una mujer sí. Y estábamos exactamente en la misma situación y no se me renovó por ser madre de mi segunda hija. Esa fue la excusa real. Esto solo nos pasa a las mujeres. Claro. Es un drama. Sí, en el caso de ellos, al revés. Es como lo que hablabas tú en el tema artístico, la edad, que te da como un plus de fiabilidad. En el caso de los hombres, la paternidad le da un plus de fiabilidad. Claro, sí, sí, sí. Es una persona responsable en la que se puede confiar. No se va a ir de juerga. No se va a ir de juerga ni tampoco al médico a llevar al niño ni a la puerta del colegio a las cuatro y media de la tarde. Es que ahí es donde vamos. Esa es la cuestión. ¿Por qué nos penaliza a nosotras? Porque, voy a poner un ejemplo, mi marido me mata, pero quiero decir, es que siempre le pongo el ejemplo. Bueno, claro, mi marido es mecánico en un taller. Entonces, claro, decirle al jefe de taller, es que me tengo que ir a recoger a la niña para llevarla al médico, pues es como que en ese entorno es como como si te va a ir a tu mujer. En muchos entornos. En casi todos los entornos. Yo, como últimamente estoy un poco intensa, reivindico que los hombres empiecen a pedir, a reclamar ese espacio también de crianza. Exacto. Pues no, voy a ser yo el que tomen la iniciativa, que no lo van a perder, pero yo. Sí, pero sí, es verdad que algunos sí que lo están haciendo. Ir haciendo eso, ir haciendo ese camino, porque claro, si no hay ninguno que venga y le diga al jefe de taller, lo siento, pero es que me tengo que ir a recoger a mi hija al colegio porque se ha puesto mala y me han llamado, que ahí también tenemos que reeducar al colegio, porque a quién llaman, de quién tienen el teléfono, aquí esto, pero bueno, que si empezamos con esto, pero tienen los teléfonos que los padres dan, no es que el colegio haga la selección de decir, a ver, todas las madres, denme sus teléfonos, no, lo que pasa que son las madres las que se encargan de hacer la matrícula, de llevar al niño, de no sé qué, de relleno, pues de los datos, entonces los padres pasan a un segundo plano generalmente, también vamos a pensar en ese 20% que están ahí, yo a mí lo que más me enferma es cuando hay algunos que presumen de no estar en los grupos de WhatsApp, a mí eso me, o sea, como me estás diciendo a la cara que tú no tienes ningún interés en estar implicado en el día a día de tus hijos, que sí, que están en los grupos de WhatsApp, es un rollo a veces, es un rollo, es un rollo, y cuántos más hijos tienes, pues esto se multiplica más, pero oye, es que también forma parte de mi tarea, de mis tareas como madre y como padre, si yo directamente no estoy en ese grupo no me entero, con lo cual no puedo encargarme de otras cosas, porque yo creo que además como padre te estás perdiendo una parte de la crianza de esa criatura, para mí ya no es tanto la responsabilidad de tener que hacer cosas, que tal, que entiendo que también es que te estás perdiendo esa parte que forma parte de la criatura, te estás perdiendo esos momentos de compartir con él, entonces, yo mi pareja dice que se quedaría de amo de casa criando tranquilamente, bueno, el mío también lo dice, pero yo creo que lo dice con la boca pequeña, yo creo que no, porque no saben lo que es, yo creo que, bueno, sí, puede ser, puede ser, no, pero eso, lo que hablábamos antes de lo de las madres, o sea, yo, mi pareja es extranjero, ha sido educado por una señora pues que podría ser el equivalente a nosotras ahora, era otro país y entonces ella ha educado a sus tres hijos de una manera pues mucho más feminista y yo he notado como él frente a otras personas tiene una actitud totalmente diferente ante la paternidad, no solo de responsabilidad, ojo, lo que tú decías, es que yo no me quiero perder esta experiencia porque para mí como hombre y como padre es importante estar presente en el día a día de mis hijos y están todos los grupos de WhatsApp, también nos lo digo si es lo más que yo, eso es lo que deberíamos, eso es lo que deberíamos reclamar, mi pareja y yo nos lo hemos repartido, él hace caso a los emails y yo al grupo de WhatsApp, está muy bien también, así nos repartimos la carga mental, si la carga mental estuviera repartida sería perfecto si el problema es la carga mental, si a mí me da igual estar en un grupo de WhatsApp, yo era peor, pero si tengo la vida social, pues yo me encargo de los grupos de WhatsApp que se me da un poco mejor y él se encarga de hay que hacernos de cuántos, no sé menos, hay que tal y ya, pues oye, nos repartimos, al final eso es conciliar, yo también entiendo él es súper introvertido, y tal, entonces el tener que lidiar con el grupo de WhatsApp. Sí, no hay que volver a ver siempre que la igualdad no es hacer lo mismo, todo, claro, es eso, repartirse las tareas pero también lo que dice Mónica, la tarea mental, esa es la losa de cemento, la losa de hormigón, la losa de hormigón, que Laura Sanié, exactamente, que, pues mira, ya que lo sacamos hablando de Laura Sanié, voy a... ¿Vamos a dar guerra? Voy a dar guerra. Vamos a decirlo, alto y claro. Vamos a decirlo, señora, y además se lo voy a decir a la ministra de Igualdad, querida señora ministra de Igualdad, ustedes han hecho una aplicación... No está en ello, todavía tienen tiempo de reaccionar Pues por favor rectifiquen y además me voy a encargar de hacer este corte, me voy a encargar de hacer este corte para enviárselo. Rectifiquen, o sea, rectifiquen no, pónganse en contacto con Laura Sanié que ya había creado una herramienta para medir el reparto de tareas en los hogares y lleva mucho tiempo trabajando sobre esto y puede aportarles datos súper interesantes y creo que es una buena partner porque además es un cerebro como la copa de un pino para poder desarrollar esa... Si quieres mega estupenda aplicación que quieren desarrollar pues busquen colaboraciones. Efectivamente. ¿Qué os ha parecido lo de pues esto, medir las tareas y hacer una aplicación para ello? Hombre, a mí me parece súper útil, ¿no? Porque otra cosa que nos pasa a veces a las mujeres es que tenemos la sensación de que lo hacemos todo y que yo estoy segura de que si nos pusiéramos a medir hacíamos más. Pero igual nos daba una idea real de lo que hacíamos todos. Yo con la herramienta de Laura Sanié sí que a mí me sirvió para que mi pareja se diese cuenta de... de bueno, de que repartimos bastante bien... O sea, es verdad que yo llevo más carga mental porque al final yo dejé... he estado mucho tiempo en casa, ¿no? y porque además tiene un horario que viene a las 7 de la tarde desde las 8 de la mañana. Entonces, al final la presencia también cuenta, Sí, claro. Pero el hacer, el medir eso es una foto para empezar a debatir en pareja. O sea, es una herramienta súper útil. Por favor, hagan el test de la equidad de Laura Sanié que ya lo pondremos en cajetín para eso. ¿A ti qué te parece este tipo de herramienta? Yo me parece muy útil pero no sé si es imprescindible. O sea, yo creo que se tiene que llegar a eso a través de un diálogo en la pareja, ¿no? O sea, lo que has comentado tú del tiempo en casa es determinante. Si tu pareja llega todos los días a las 7 a las 8 de la tarde, es que por mucho que quiera no va a tener horas suficientes. Lo primero, porque hay un horario para los niños y si va a estar dos horas con ellos y los niños se van a acostar, hay dos horas. Ya está, chispum, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esas horas que no se las ponemos al fin de semana y entonces así compensamos o... Al final, yo creo que también fluye la cosa un poco más natural. Yo voy por ahí, yo voy por ahí, que a lo mejor está muy bien, como dices, ¿no? O sea, es una manera de verlo y decir, pues, y a lo mejor yo pienso que estoy haciendo todo y resulta que estoy... A mí me parece que es una herramienta muy práctica para visualizar, pero es cierto que los horarios desde fuera condicionan mucho, pero yo ahí voy más allá y es que también tenemos que reivindicar un cambio del sistema, ¿no? Que lo que no es normal es estos trabajos en los que estemos 12 horas a las 8 que son incompatibles con la vida, con cualquiera y no te quedas cuenta hasta que no te conviertes en padre y en madre y ves los ritmos de los niños y dices, no, yo no salgo tan tarde, trabajas algo a las 7 ya, pero es que a las 7 cuando llego a casa son las 8 y el niño está cenando. Es decir, no ves a tus hijos un día, otro día, durante años. Le das un beso para mandarlo a la cama. Pero da igual, el que no tiene hijos también tiene que tener vida, ¿no? No, no, pero es que el ocio también forma parte de la vida. Exactamente. Aunque sea tiempo para ocio. Eso es. Pero hay que empezar a reivindicarse unos horarios, o sea, yo lo que, y esto es una, yo que he estado en comercio mucho tiempo y tal, es una de las cosas que me hierve la sangre, ¿no? Como, o sea, la manera en que juegan con nuestra vida, y con nuestro tiempo, cuando te ponen un turno partido con cuatro horas en medio a 30 kilómetros de tu casa que no te puedes volver, te han jodido el día porque, ¿qué pintas en un centro comercial? por ejemplo, o en un taller en el que cierra a mediodía y tienes dos horas paseando alrededor y paseando para moverte un poco para, o poniéndote a leer, cuando si a ti te diesen 20 minutos para comer y esa hora y media para estar en tu casa con tus hijos sería calidad de vida y tendrían un trabajador más contento. Eso es. Y la presencialidad en este país es como si no estás aquí no me la estás liando, si no estás aquí no me estás trabajando lo suficiente y es de por favor, o sea, que tener a una persona y meterle dos horas a mediodía sin hacer nada, solo por el hecho de que la quieres tener ahí para tú verla, es que te estás cargando su vida. Sí, las jornadas partidas son infinitas pero hay algunos trabajos incluso en los que no hay jornada partida y aún así se echan una cantidad de horas porque esta cultura del presencialismo de si tú era de salida yo la empresa en la que yo estaba es una ingeniería el horario era de ocho y media a cinco y media a las cinco y media no se iba nadie sí, estaban todos las madres ya está y se iban a las ocho y se tomaban cafés eternos y yo decía pero qué sin sentido es esto claro pues esto son jornadas laborales que son totalmente incompatibles con la vida totalmente incompatibles con los cuidados con las amistades con el tiempo libre con la vida al final yo recuerdo cuando me dijeron área manager y me tuve y claro cambié salí de la tienda a la oficina y a viajar y tal ya recuerdo que mi primer día en la oficina yo llegué a las seis plegaba y a las seis yo salí por la puerta y de repente sale mi compañero y me dice ¿dónde va? a mi casa ¿dónde voy a ir? no, no, no o sea ¿qué vas? es que aquí aquí no nos vamos hasta y estaban todos allí haciendo tiempo a ver quién era el que se iba antes levantada y yo dije mira o sea ya he currado de sobra porque claro luego cuando yo iba a Reino Unido y me tiraba dieciséis horas para llegar a un hotel que estaba allí perdido en el countryside de la campiña nadie estaba mirando esas dieciséis horas que yo me pasaba desde Mallorca hasta allí a Casa Dios perdiendo el tiempo porque el tiempo que estás viajando no te cuentas eso no cuenta en tu jornada laboral pues debería contar porque es tiempo de trabajo en fin que el tema del curro es una de las es una de las cosas de voy a dar a la ministra que la ministra de igualdad debería empezar a abordar con más seriedad sí y ahora que estamos en campaña electoral que todos los partidos todas sus soluciones para conciliar sea escuelas infantiles en cada barrio y más tiempo es como nadie se ha planteado otro sistema exactamente que tengamos unas jornadas laborables que sean compatibles con la vida y en esto volviendo un poco a la mirada esta optimista que tenemos nosotras yo ahí sí que tengo fijaros esperanza en las generaciones del futuro porque ya no pasan ya no pasan por el aro y nuestra generación o generaciones anteriores critican mucho eso es que ya no les vale cualquier cosita es que ya no quieren trabajar 12 horas claro mira muy bien pues muy bien muy bien están valorando su tiempo su trabajo su esfuerzo y su vida y vamos a ver a nadie se le escapa que los sueldos que se les ofrecen son una mierda mierda no se puede vivir en una ciudad como Madrid o como Valencia da igual con esos sueldos de becario y encima quieres que estén 12-15 horas trabajando y motivados y motivados pues no pues es que no pueden estar motivados porque que futuro tienen no se pueden comprar una casa pues entonces a mí ese cambio de la gran estampida que se llama o como sí creo que fue así o sea que la gente dice bueno vale que yo no me voy a comprar una casa en la vida voy a tener que trabajar por 600 euros vale pues lo que voy a hacer es trabajar lo menos posible y dedicar mi tiempo a proyectos que a mí me llenen y oye si doy el pelotazo con mi proyecto pues fenómeno y si no no voy a estar perdiendo la vida como la hemos perdido muchos en nuestro trabajo porque yo he echado horas hasta el infinito y más allá nosotros nos vendieron una moto meritocrática que tela y de qué nos ha servido luego vino la crisis de 2008 y a tomar por saco claro y luego la del COVID y luego el COVID y la guerra y luego la mitad de la población con ansiolíticos con unos problemas de salud mental brutales claro pero es que estamos manteniendo estos ritmos porque nadie les mete mano a base de ansiolítico y de drogas y ya se murió pero bueno seguimos con esta que es la que interesa que es la vuestra bueno pues yo quería retomar un poco vuestras vidas artísticas sí y es que yo quería hablar de su Mónica cuéntanos un poco o sea desde el principio siempre quisiste ser artista pero cuéntanos un poco cómo cómo te lanzas a la aventura desde jovencita como yo lo he tenido claro siempre esto es como el que quiero ser bombero y lo sabe desde niño pues yo lo he tenido claro siempre y empecé en la Escuela de Artes de Palencia de ahí me vengo a la Escuela de Artes de Madrid a la calle La Palma a hacer escultura ¿escultura? escultura sí ¿y tenías claro que querías empezar con escultura? me tiró vamos no lo tenía claro pero el profesor que tuve en la Escuela de Artes de Palencia el Luis Alonso un escultor maravilloso el gran maestro de los maestros me orientó por ahí le hice caso me vine a la Escuela de La Palma de Madrid y estando allí un año hice la prueba de acceso de Bellas Artes empecé Bellas Artes luego pues esto de que terminas la carrera y dices ¿qué vértigo? ¿dónde voy? ¿qué hay ahora? entonces hago un máster hago el doctorado me quedo con la tesilla te vas enredando con los estudios porque lo que no quieres es salir de ahí que sí que es verdad que yo en esa época ya me empieza a salir mucho trabajo desde un departamento el departamento de pintura de pintura mural que mi tesis iba por esos derroteros de la pintura mural y no he tenido dudas nunca de que era lo que quería hacer y luego además es que está que se te van dando un poco las cosas que se te van poniendo en su sitio yo en mi vida he echado un currículum eso es impensable pero te llamaban de un sitio y te llamaban de otro en el máster hice un máster de museografía y exposiciones pues estando en el máster me quedé allí con contactos que hice de profesores pues ven aquí y tal entré a una universidad a la otra jamás he tenido que preparar mi currículum el artístico sí para las galerías y todo eso pero el profesional no y me ha sido yo he ido siempre así sí que es verdad que a mí no me gustan las responsabilidades o sea yo sí tengo un sueño así futurible de estos de qué quieres ser de mayor y responsable no quiero ser responsable de nada no quiero tener a mi cargo y es un trabajo fantástico porque si te equivocas en un color ¿qué pasa? si te equivocas en una forma ¿qué pasa? no estás operando a nadie no estás educando a nadie no estás o sea no tienes una responsabilidad real no se va a acabar el mundo porque ese cuadro ese rosa no funcione bueno pues ya haremos que funcione y si no funcione pues entonces yo siempre sí eso es y como siempre he procurado procuro intento ser una persona tranquila calmada y que mi vida fluya pues me parece que había elegido desde el primer momento el mejor trabajo que se podía elegir el que no no afecta a nadie o sea como mucho a ti en un momento dado te puede gustar no gustar pero mi trabajo no le va a hacer daño a nadie afecta positivamente afecta bueno sí pero tú además terminamos si termina Teresa has expuesto en un montón de sitios no solamente en España o sea que tienes una carrera artística para quien no lo sepa bien cuéntalo bien bueno sí bueno he tenido más o menos un poquito de suerte y he picoteado bueno se puede se puede claro no no pero bueno hay mucho talento en el mundo el mundo está lleno de artistas y hay gente que hace las cosas bien y yo creo que no es cuestión de talento solamente es cuestión de que bueno que hayas tenido y yo tengo la teoría de que cualquier trabajo es la constancia si tú estás R.Q.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R.R. ahí estamos con la tranquilidad como vosotras efectivamente cada vez con más seguidores con ta 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 hay que irnos poco a poco se llega y si no se llega ha sido un camino de disfrute brutal porque yo cuando he vuelto en esta segunda etapa mi idea de volver al trabajo era eso es decir es que voy a disfrutar y si pienso en estos momentos ahora si pienso en qué sueño tenía yo hace unos años era esto volver a la pintura y lo que pasa es que muchas veces en vez de conformarnos con este momento y vivir el ahora y esto esto que tenemos que yo lo estoy la estoy gozando proyectas a cinco años pues dentro de cinco años yo quiero estar y en ese no te frustres disfruta de esto gózalo y dijo qué suerte tengo yo hay muchos fines de semana que estoy aquí trabajando y me miro y digo ostras soy una afortunada o sea la vida me sonríe estoy haciendo lo que me da la gana y yo por eso lo he tenido claro un poco desde siempre porque no no nos supone un riesgo es fácil ¿no? y tú Carol yo porque claro te digo pronto te lías la manta a la cabeza yo es que le quería preguntar a ella porque es que ella ella es de me ha despistado usted señora Margarita la he despistado sabes porque hoy me ha presentado aquí por la espalda sin verla claro y como no tiene la cámara delante que no me ve y de pronto eso es lo que eso es lo que hay que me la han cambiado que yo le quería preguntar a a Carol que porque yo he visto unas fotos muy bonitas tuyas tú sabes Camilo que las madres es lo que me pierde si, si a mi caramba si o madre si o abuela si o de todo lo que hay a mi me gustaría saber porque yo he visto tus fotos y tus fotos son muy muy tiernas muy que muestra así la maternidad de verdad de que hay ahí dentro como como te da hacer fotos a las madres pues bueno yo también soy madre y cuando llega la fotografía ella era madre entonces mientras que estaba estudiando al final les hacía fotos a mis hijos y me empezaron a encargar fotos de otros hijos y en la época en la que yo empecé hace 10 años era esta época que todavía se sigue haciendo que se colocan a los bebés en cajitas en posturas entonces yo empecé a formarme en eso porque me gustaba mucho fotografiar bebés me encantan los bebés bebiendo así como las flores pero empecé a ver que a mí eso no me gustaba hacerlo ni como fotógrafa ni como madre porque yo decía yo a un bebé no lo reconozco así y sobre todo yo a un bebé nunca lo reconozco sin su madre entonces yo empecé a fotografiar bebés con sus madres encontré a una fotógrafa en Barcelona que se llamaba Victoria Peñafiel que es mi maestra es mi mentora y Victoria Peñafiel ya fotografiaba de otra manera a los bebés de una manera mucho más más natural entonces yo empecé a fotografiar un poco de esa manera y empecé a darme cuenta que a mí lo que me apasionaba no eran solo los bebés sino la maternidad que en mi caso había sido tan transformadora tan brutal tan honesta que quise empezar a retratarla así y por eso pues hago ese tipo de retratos en los que me gusta hacer mucho el piel con piel en fotografiar al bebé pues lactancia o muy pegadito a su madre o a sus padres entonces por eso tengo esa manera yo de fotografiar intentar un poco reflejar con imágenes la ambivalencia de la maternidad la belleza porque la maternidad es muy bella y es muy dura y esa ambivalencia es lo que yo siempre intento mostrar con mis fotografías bueno a veces con más acierto que otras pero en ese camino estoy a mí es que te lo debo decir que he visto ahí que llevan a lo mejor una con las cicatrices porque le han hecho la cesárea y esas cosas y a mí eso me ha emocionado sí porque me lleva mis tiempos que es una cosa que solo la vives tú en realidad entonces el verlo en una fotografía que yo no lo había visto nunca yo no sabía que se hacían fotos así pues a mí me ha llegado porque me recuerda por los a mí lo sola que he estado yo de madre y esas cosas ¿no? pero yo creo que hay una cosa buena que tiene Carol con las fotografías y es que aunque no seas madre transmite yo no soy madre y no tengo esa sensación que pueda tener usted como madre como abuela pero sí que las ves y te pones o sea te lleva a esas sensaciones ¿no? pues eso cuando ves las cicatrices o cuando entiendes un poco ¿no? además yo creo que juegas muy bien con las luces me gusta mucho el juego que haces a veces de luces y sí que es eso a lo mejor ves momentos como súper tiernos pero luego las luces o por lo menos a mí me llevan a no el momento no es tan bonito como lo estás viendo ¿no? el momento súper especial pero tiene un trasfondo mucho más es que como salen las madres normalmente en las fotos parecen que no han parido ni han hecho o sea si salen las madres que parece que van a subirse a un escenario una pasarela o algo de eso sí yo creo que ese es un desafío que tenemos de mostrar la maternidad tal cual es sin edulcorar y la maternidad hasta ahora estaba edulcorada también porque estaba narrada por los hombres y ahora somos las mujeres las mujeres que nos dedicamos a escribir a pintar y a fotografiar la maternidad el contar el relato que nosotras hemos vivido pero también el que vemos en otras mujeres de una manera como más honesta por eso os decía lo del tema de la ambivalencia que para mí es una palabra que está totalmente asociada a la maternidad de enseñar la belleza y la dureza de la maternidad deja cicatrices como la cicatriz de una cesárea pero también es de una belleza a veces que cuando la estás fotografiando desde fuera a mí me emociona me da como el síndrome de Stendhal de ver algo tan bonito y tan cotidiano y yo creo que para mí es mi desafío intentar que los demás veáis la maternidad así es que no es perfecta o sea ni es perfecta ni es lo que dice ella que es que es dura pero en eso también puede haber pues eso a mí las fotos me gustan mucho yo no sé de arte porque yo pues os estoy oyendo yo no soy artista ya sabéis que yo soy una mujer de pueblo de pueblo y de barrio y yo sé poco de arte pero uno que veo una cosa y si me gusta me gusta te lo tengo que decir a mí por ejemplo esto que hace esta muchacha de los cuadros es que se me va a dar los ojos porque además son tan alegres y lo que más me gustan son las las esculturas esas que no sé de lo que son porque yo no yo no soy tan moderna pero a mí pero lo gusta a mí esa esa de ahí me la llevaba yo para mi casa que no será que es muy bonita que me gustan a mí esos colores y las formas y me parece bueno aparte que me he quedado con la casa me he quedado con la casa la vamos a pedir así lo político nos vamos a pedir las tres a vivir las manuelitas nos vamos a venir a vivir a su casa se nota que es la casa de una noticia las cosas como sea pues yo yo quería deciros a mí me parece maravilloso lo que haces tú de hacer fotos de madre que además como la de la magazine que la magazine que esa también me gusta a mí mucho y yo ¿qué es eso de la mamífera que tú haces? mamífera ¿qué? pues mamífera es un proyecto que tengo actualmente precisamente para mostrar la maternidad de esta manera reivindicarla y celebrarla entonces es un proyecto fotográfico que yo tengo que precisamente ahora el día 18 de junio voy a hacer una exposición efímera y entonces es un proyecto que precisamente lo que trata es de reflejar a través de fotografías esa ambivalencia ese vínculo físico que tenemos las madres con nuestras criaturas la belleza la dureza y bueno ese es el proyecto que tengo ahora mismo entre manos que es lo que ahora a mí me llena ¿no? pues habrá que ir a verla tú que vives aquí que yo lo tengo más complicado a mí me tiene que traer las cerdas que la voy a dejar que venga porque luego me riñe que dice que me estoy mucho tiempo que me ha encantado conocer igual un placer bueno es que traemos a mujeres muy interesantes que nos gustamos el canal con ellas a mí me gustan mucho a las mujeres que estoy conociendo porque porque molan mucho porque molan mucho mira que estoy aprendiendo yo hasta decir palabras modernas que no me había dicho antes y eso es una mariposa es la una gran mariposa yo soy la abuela mariposa la abuela mariposa yo soy la abuela mariposa que estoy floreciendo ahora hasta la altura de la película estoy desplegando las alas nunca es tarde hombre nunca es tarde también te digo que me da a mí mucha karma esto de desplegarlas a las horas que nunca es tarde y además que yo lo estoy demostrando que no es tarde así que a los manuelitas mayores les digo salir haceros fotos salir en la en la instagram y en eso para decir aquí estamos nosotros que se ven se ven pocas abuelas hay que ver hay que mostrar más a las abuelas que no se ven totalmente que salgan más las abuelas a las redes y todo eso y ya me voy que me va a pegar la abuela cállate ya anda venga bonita hasta la próxima muy buenas y tú bonita cuéntanos en qué proyectos estás ahora qué cositas tienes bueno pues tengo así a la vista siempre tengo alguna cosita para particulares la obra que tenéis detrás es para un particular que llevo tiempo con ella a ver si en este mes lo termino y varias piezas de escultura para particulares y una exposición colectiva para junio me parece que es en la galería espacio 75 que es mi galería la galería con la que trabajo aquí en Madrid que es un proyecto maravilloso con una selección de artistas impresionantes que yo digo madre mía cómo me he colado yo aquí y estoy preparando a ver si me da tiempo alguna cosita especial para ellos y así dejar que vaya fluyendo la vida y a ver qué va trayendo y tranquilidad pues nada tomaremos cuando ella sepa seguro las fechas de esa exposición sí sí invitadísimas invitadísimas disfrutarla tú que eres gafapasta dilo yo sí que soy gafapasta que tengo unas gafas que parece que voy a salir volando pero tú eres muy de arte yo soy más más de música de literatura y tal y tú eres más plástica aunque a mí me gusta también pero a mí me faltan paredes a mí lo que me falta es tiempo bueno paredes y dinero pero vamos básicamente paredes si tuviese dinero tendría paredes exactamente a ver yo es lo que hablábamos si viviese en una ciudad pues probablemente iría mucho más a exposiciones a movidas pero como dijo en Valencia tienes un ambiente brutal yo en Valencia trabajo con Lupe Fulana que está en la calle nave número 9 me parece que es que tiene también obra maravillosísima que si tienes la oportunidad es que más Lupe es dulce encantadora en la tía fácil que es como sí a todo y si tienes la oportunidad de pasarte y ver las cosas que hay me pasaré si lo que tengo que tener es tiempo que es que voy un poco pues así al tope con la vida pues eso que no creemos en Anu nunca mejor dicho nunca mejor dicho sí y tú para mí ¿tienes algún otro proyecto después de Mamiferas? no bueno yo colaboro asiduamente con Coma Magazine y afortunadamente tenemos muchísima revista revista que hay que comprar y seguir exactamente hay que suscribirse hay que hacer que este proyecto siga porque es un proyecto maravilloso que por primera vez es un proyecto cultural sobre maternidad que nos ha dado voz a las madres y como lo que comentábamos antes el relato de las madres es fundamental que lo hagamos nosotras mismas y aparte de Mamagazine bueno pues yo es que siempre me meto en 54.000 saraos sí lo de criar criar y crear que no es poco criando creando ¿cómo era? criando creando criando creando sí pero criar y crear estoy haciendo también talleres sobre maternidad y creación porque como lo que hablábamos antes la maternidad es algo tan intenso y es un momento también especialmente creativo en la vida de las mujeres y si te ayudan desde fuera como decía Selma a que tú canalices esa creatividad no necesariamente hacia las artes porque a veces confundimos la creatividad con el tener que pintar el tener que escribir o el tener que no la creatividad puede ser desarrollar ideas exactamente dejar fluir proyectos varios exactamente y crear también bueno pues una nueva una nueva vida entonces estoy haciendo talleres de maternidad y creación en centros de salud con con matronas con mujeres en posparto ¿no? se genera yo pongo las fotografías porque antes de Mamífera hice otro proyecto que estuve durante tres años documentando mi posparto y entonces bueno pues al hilo de esas fotos y de Mamífera se crea una conversación y hablamos sobre maternidad y creación y estoy muy contenta que lo quiero también integrar con Mamífera y hacer un proyecto como más más potente más amplio y bueno pues el trabajar y el sacar adelante no solo la parte artística sino que yo vivo también de la fotografía o de fotografiar otras mujeres y de fotografiar eventos y bueno como todos los autónomos mostrándote la vida exactamente haciendo un poco de todo pues es maravilloso pues nada ahora una humilde artista un pequeño detallito bueno os trae otra humilde artista os trae su humilde obra es súper ilusión bueno qué presentación bueno por fin somos maravilloso somos maravilloso de verdad es un detallito de un detallito que bonito que bonito por favor unos delfines bueno 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 estaba muy hijo pequeño va a la clase de los delfines pues está mira ahí tengo los manchados de pintura estaba súper marinera qué maravilla esta semana y he visto medusas y delfines los voy a llevar en Mediterráneo que seguro que los tranquilo bueno bueno qué maravilla muchas gracias como siempre he hecho a mano qué artista gracias qué pasada la artista es enhorabuena qué bien chicas la parte creativa para que tengáis un recuerdito pues sí me voy a volver a poner pendientes que yo a raíz de la maternidad di que un hijo me arrancó un pendiente ya se me ha olvidado ponérmelo ya me centro en los anillos pero me encantan me encantan sí 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 nos gusta mucho que os hayan gustado eso es que ha sido un auténtico placer hablar de todo porque al final la charla sobre artistas ha ido derivando en un montón de cosas hoy es un Manolita Salafresca más grande o sea yo mi sueño es hacer un Manolita Salafresca más grande más amplio y hablando de todo me encantaría hacerlo que a mí no se es un proyecto que tenemos Amelias con Victoria que ya lo hemos hablado de hacer una charla con Manolitera eso sería brutal hay un grupo de mujeres a hablar pues como como lo que hemos hecho hoy que al final estaba más centrado en la parte artística y nos hemos ido por los cerros de Úbeda y hemos hablado un poco de todo que al final es de lo que vamos a a ver cómo lo montamos pero con una silla caliente como dicen de la cama caliente para que se vayan subiendo y y nos cuenten su todas las que vengan algo planearemos a celebrar el año se trata de estar a la fresca a celebrar el año a celebrar el año y usted a poco o sea que a veranito sí sí pues eso pues muchas gracias a vosotras esperamos a vosotras de verdad esperamos volver a vernos seguro en otro evento y sobre todo ya algo más así en directo que tengo yo sigo diciendo que tengo muchas ganas de tocar el ukelele en 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 nuestro próximo tocas el ukelele y yo pongo cara de pobre no nosotras hacemos el Manolitas hacemos el Manolitas en directo y luego tú te bajas si quieres a tomarte una cerveza mientras yo canto canciones con un ukelele algo yo os hago las fotos y y sobre todo canciones feministas de para reírse de Charles Punk feminista pues lo he dicho un placer que ha sido un auténtico placer teneros amigas gracias por invitarnos a tu casa gracias a vosotras por venir es vuestra casa esa reunión super de Manolitas a la fresca se puede realizar aquí si queréis o sea os cedo el espacio no sabes lo que nos acabas de decir sí sí colaboración sí sí pues no te vamos a decir que no porque eso podemos poner el catering y y oye hacemos una quelarre bueno amigas eso que podéis seguirnos en las redes sociales podéis apoyarnos a través de la página web manolitasalafresca.com comprar una joya maravillosa que los beneficios van para financiar este podcast y y os dejaremos en el cajetín toda la información de enlaces de sus webs y tal que es algo que no hacíamos hasta ahora pero que vamos a empezar a hacer para que nuestras redes sean lo más útiles posibles os damos las gracias por estar con nosotras por seguirnos y darle me gusta compartir y difundir nuestra palabra por favor por el mundo por el mundo adiós gracias 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 chicas gracias 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 gracias